¡Gracias por ver el video! Ella también canta y baila desde los 11 años. Lo aprendió de manera natural. Su voz es única y también muy natural. The audience is what motivates her to keep going and her mom is her heroine and her best support. Bueno, como todos, para ella también ha sido muy difícil. Se ha frustrado cuando ha participado en diferentes eventos y no ha ganado, pero hoy ella sigue intentándolo. Así es. When she was a little girl, she dreamed so many times that one day she was going to make a living out of singing, reason why she religiously practices every day. Amigos, prometió una disciplina y la trae aquí justamente junto a su valor y su voz. Ella es... Lina María Pérez. Vamos a ver el aplauso fuerte para Lisa María Pérez. De mi tierra bella, de mi tierra santa, La tierra te duele, la tierra te da. La tierra te duele, la tierra te da. Es en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empurra, es raíz y mal. La tierra suspira y no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tenés tu raíz decir lo que vas a hablar. La tierra te duele, la tierra te da. El medio del alma cuando tú no estás. Siguen los fregones, la melancolía. Cada noche, junto a la luna, siguen el maíros tornando el sol. En cada calle que están viviendo, tu huido tiene un lamento que no salga como tu voz. Es una canción que vive entonando, Corre la sangre, sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele La tierra te da El medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja Verna y sin alto La tierra suspira Si no te ve más ¿Qué se oye? ¡Hey! Quiero un querido Quiero un gran beso Nunca lo olvido La que fue mi sentimiento Oigo el besito Hice el recuerdo Corre mi sangre La llevo por dentro Con un moño Canto de mi tierra Vete y hasta sufrir De toda noche en tu alma Aunque esté lejos Yo nací y un día regreso Yo lo sé ¡Eso! ¡Tócalo, ven! ¡Eso! 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 Hice el recuerdo ¡Eso! La tierra te duele, la tierra te da El medio del alma cuando tú muestras La tierra te empuja, se raíz y cae La tierra suspira si no te ve mal